La Concejalía de Cultura pone en marcha el Museo Virtual de los Murales de San Isidro, donde se trasladan todos ellos a todas las partes del mundo desde hoy. Marez Curra, concejala de Cultura, ha anunciado hoy la puesta en marcha del Museo Virtual de los Murales de San Isidro, que se estrenará en esta séptima edición, que está a punto de arrancar en homenaje a Miguel Hernández. Así, desde la Concejalía de Cultura se han instalado 211 códigos QR encastrados en el suelo junto a su mural correspondiente, para que quien lo desee pueda realizar una acción de reconocimiento con su teléfono móvil y acceda directamente a una ficha con los datos más relevantes de cada pieza, información actualizada y completa de cada mural. Este Museo Virtual permite mejorar la información sobre el conjunto del Museo al Aire Libre Murales de San Isidro y también sobre cada una de las obras, así como la difusión y conservación de este maravilloso legado. La dirección de este Museo Virtual es www.muralesmiguelhernándezorihuela.com y se puede consultar ya en castellano e inglés. Lo que se ha pretendido desde la Concejalía de Cultura es difundir el legado cultural de Orihuela, facilitar a los visitantes presenciales o virtuales la información necesaria para realizar un recorrido enriquecedor por los murales de San Isidro, además de dar a conocer el talento de los artistas que han realizado las pinturas en las fachadas del barrio y contribuir a la difusión de la figura y obra de Miguel Hernández en todo el mundo. La nueva web cuenta con más de 400 imágenes que ilustran las diferentes áreas en las que se estructura la web. El Museo, que permite conocer la historia de los murales desde su primera edición en 1976 hasta la actualidad. La visita, que facilita el acceso de los usuarios al barrio de San Isidro. Actualidad, actividades y multimedia con las principales noticias sobre el museo, así como las actividades programadas en torno a los murales y los vídeos promocionales que se han realizado hasta el momento. Colección, que recoge fotografías de los 211 murales ubicados actualmente en las fachadas del barrio de San Isidro con sus datos identificativos, texto explicativo y fragmentos de los poemas de Miguel Hernández. La página cuenta además con buscadores internos muy rápidos que permiten localizar los murales de distintas formas. Los visitantes podrán realizar así búsquedas personalizadas que les facilitaran la información necesaria para configurar una ruta que satisfaga sus necesidades. Esta web pretende dar testimonio de la construcción de la historia del Museo de los Murales de San Isidro a través de sus diferentes etapas, así como difundir y visibilizar el talento y la belleza que impregnan las calles del barrio Oriolano. Para ello la estructura es muy flexible y está preparada para incorporar las obras que se produzcan este año y en presentes ejercicios. Además, el apartado actualidad permitirá publicar todas las noticias y novedades que se produzcan a lo largo del año. Este proyecto cultural que hoy ve la luz ha sido puesto en marcha por la Concejalía de Cultura y la empresa Adama Estrategia Responsable.